¡Suscríbete al canal! ¡Sapatito! ¡Sapatito! ¡Ahora! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¡Manos arriba! ¡La manito! ¡La manito por arriba! ¡La que te vas a leer! ¡Dónde está! ¡La que te vas a leer! ¡Dónde está! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¿Cómo dice él? Chiquita hermosa ¿Por qué eres así? ¡Ahora! Cada que me llamo No me contestas ¡Vámonos arriba! ¡Eh! Chiquita hermosa ¿Por qué eres así? Cada que me llamo No me contestas ¡No me molestes! ¡Así, así! ¡Es que no te quiero! ¡Es así! ¡Tengo más mejores! ¡No tienes nada! ¡Venga las solteritas! ¡Que no me molestes! ¡Es que no te quiero! ¡Tengo más mejores! ¡Tú no tienes nada! ¡A ver por acá! ¡Toma tu chalita! ¡Lenecito! ¡Toma tu cerveza! ¡Lenecito! ¡Toma tu chalita! ¡Lenecito! ¡Lenecito! ¡Gracias! La verdad ya sabía que estamos acá presentes ¿Por qué está la familia de Arie? ¡La familia de María! ¡Ay, todo yo, falta presupuesto para la cervecita! ¡Todo el mundo! ¡Las chelas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las chelas para arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Para que la gente a ver! ¡La gente más alegre! ¿Dónde está? ¡La marcha más alegre! ¿Dónde está? ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Amame un acuicho, golpe de raicuilla Amame querente, no seas orgullosa Amame un acuicho, golpe de raicuilla Amame querente, no seas orgullosa ¡Qué bonitos chicas! Si tendrías plata, si tendrías oro Yo te amaría, ahora no te quiero Si tendrías plata, si tendrías oro Yo te amaría, ahora no te quiero ¡Cámonos! Rompe tu taquito, rompe, rompe Rompe tu taquito, rompe, rompe Rompe tu taquito, rompe, rompe En el cielo está Señora, hambre o sea mamari Te damos tus bendiciones Para David Ari, tu pequeñito del escenario Zapateadito, zap, zap, zap Zapateadito, zap, zap, zap Rompe el zapato, rompe el taquito ¡Cámonos! 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 ¡Una vuertecita a las solteras! ¡Otra vuertecita a las solteras! ¡Ay, ay, ay! ¡También es aquí! ¡Los chicos de Radio Frontera! ¡Chiquita hermosa! ¡Chiquita hermosa! ¡Chiquita! ¡Tú no tienes nada! ¡Tú no me molestes! ¡Tú no me molestes! ¡Es que no te quiero! ¡Tengo más mejores! ¡Tú no tienes nada! ¡A ver! ¡Zapateo! 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 ¿Dónde es el público que está tomando? ¿Dónde es esa cervecita? ¡A ver! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Sí me te lleno! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sí me te lleno! ¡Y esta noche! ¡Estamos! ¡Con estudio! ¡Valentina! ¡Diferencia total! ¡Eso sí! ¡Se nota la calidad! ¡Se nota la diferencia total! ¡Porque aquí está! ¡Tapita! ¡Tapita! ¡Tapitao! 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 ¡Eso! ¡Vamos a vida! ¡Aquí está tu público! ¡Le mande la mano arriba a los hinchas! ¡Como! ¡Como dice! 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 Tu pequeñito, tu pequeñito, ve el escenario ¿Cómo dicen? Oye mi cholita, oye mi chinita ¿Por qué no me queres? ¿Por qué no me amas? Cantemos todo, ¿quién crees? Cuidando el corazón, como tus fallecas Cuidando mis ojitos, como lloran por ti Mueve tu cuerpito, así, así Mueve tu cintura, así, así Mueve tu cuerpito, así, así Zapatito, 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 zapatito Arriba la chavita y dice Ven aquí abrázame, abrázame fuerte Quítame este dolor de aquí de mi pecho Nos iremos lejos, nunca volveremos Ven abrazaditos, seremos felices Baila, 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 así, así Goza, 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 así, así, baila, 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 así, así Las palmas arriba, hey, hey, las palmas arriba, hey, hey, las palmas arriba, hey, hey Lo tanto te digo, te quiero y te adoro, esta es la verdad en mi corazón Por acá, mira como baila esa chiquita, mira como goza esa chiquita, mira como zapatea, ahora Zapatito, zapateadito, zapatito, zapateadito Ahora Sábado y domingo nos encontraremos en las cantinas, juntos tomaremos Cerveza bosqueña, cerveza paseña, juntos pintaremos por nuestro amor Una vueltecita, las solteras, una vueltecita, los solteros Una vueltecita, las solteras, esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita Balefina, diferencia total ¡Esa sea! Seguimos, seguimos, porque aquí está, David Darío, tu pequeñito del escenario Esa vueltecita, minchonita, esa vueltecita, minchonita, esa vueltecita, minchonita Cantemos todos como dicen Me dejaste desprecia, déjela porque me ofrecí ¡Adiós, la palo, eh! Me dejaste desprecia, déjela porque me ofrecí ¡Como! Si algún día te acordarás, lágrimas de muerto llorarás Si algún día te acordarás, lágrimas de muerto llorarás Amarte no puedo, me amo, solo me quito olvidarte Amarte no puedo, me amo, solo me quito olvidarte Amarte no puedo, me amo, solo me quito olvidarte ¡Más fuerte, dice! Amarte no puedo, me amo, solo me quito olvidarte Porque tú tienes tu dueño ¡Las buenas arriba! ¡Las buenas arriba! Amarte no puedo, mi amor Así es Porque tú Tienes tu dueño ¡A ver! ¡Canté, tanté, fuentecita! ¡Canté, tanté, cuentecita! ¡Canté, tanté, fuentecita! ¡Canté más fuerte! ¡Ahora! Con lágrimas en mis ojos, te digo adiós mi amor ¡Fuerte, chica, fuerte! Con lágrimas en mis ojos, te digo adiós mi amor ¡Canté más caras, me llamaras, pero nunca me encontrarás Me buscarás, me llamaras, pero nunca me encontrarás ¡Canté más caras, tanté más caras! Solo me quito olvidarte ¡Por acá, por acá! ¡Canté más caras, tanté más caras, tanté más caras! ¡Ahora! ¡Paciatito! ¡Tu pequeñito! ¡Tu pequeñito! ¡Bienle ese anillo! ¡Ey, amigo amigo! ¡Brenlajita pa' salen! ¡Lajita pa' cervecerá que te presente esta noche! ¡Sube, mano arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sube, mano arriba! ¡Sí! ¡Sí! Paramos, paramos, paramos